Saluditos saluditos cordiales aquí estamos ante este paisaje romántico característico de la campiña centroamericana y específicamente de El Salvador aquí vamos acompañando a la dama de las buenas noticias wow por ahí las aves de corral en algún punto están entonando sus llamadas sus anuncios y la dama de las buenas noticias que se nos escapó por acá entrando como Juanita por su casa como Juan por su casa se dice en El Salvador y aquí estamos de visita no desprecie no desprecie aquí la dama de las buenas noticias mire niña Salomé dígale a esta señora que avise que no le ande interrumpiendo la comida de esta manera no estamos para atender la visita también ah vaya no pero así no se vale es que son momentitos o sea viene el cabal yo creo que ya lo hace calculado fíjese ah bueno en la hora del momento que estamos pues hasta aquí es tiempo de vida como voy a calcular si es bien tarde bien tarde no es que esperamos que querían beber sopa de frijoles sopita de frijoles entonces lo esperamos si vaya pues entonces ah vaya ya ve que calculo bien ella si aquí tenemos a la dama de las buenas noticias bueno mire ahí está la sopita vaya vaya casi mire mire recién hecha que le parece ya la tentaron a usted o sea en realidad ella me venía diciendo ahí yo creo que voy calculando bien no no calculando la ruta pues pues si el tiempo si pues si que que le parece excelente yo me amo la verdad solo sabe el hambre que ay no por supuesto ya ve ya ve ya ve no la verdad que yo me iba a aguantar hasta donde pudiera y hasta aquí pudo no la verdad tenía planeado ir a otro lado a comer ah como que a otro lado bueno pero pero aquí doña salomé mire doña salomé lo que le está ofreciendo es un regalo mire estupendo regalo vaya mire sopita de frijoles no fíjese que la dama de las buenas noticias ya se saborea es que se le percibe pues hasta se oyó el chasquido ay que rico gracias porque no está conmigo entonces no pero es que a ella le encanta comer así fíjese fíjese jajaja aquí está Dina Taviera disfrutando entonces de esta rica sopita que clase de frijol es este frijol rojo frijol rojo ¿verdad que este? echamos cremita no puedo gracias ni a salón me hacen daño los nada este es el que le dicen este es el que le dicen como le dicen gallina roja como le dicen este así le dicen a este frijol ajá o sea acá en el campo mejor se le llama gallina roja ajá la gente dice tenemos gallina roja y se refiere a esta sopita deliciosa gracias bueno entonces Dina comienza a disfrutar al máximo bien atendida por doña Salomé a quien le agradecemos muchísimo y Dina que calculó muy bien la hora la ruta ajá el momento jajaja para que no esté hablando voy a enseñarle la hora son momentitos van a ser las 3 de la tarde si calculó bien no jajajaja jamás me imaginé jamás me imaginé jamás esta segura si venia con hambre si venia con hambre sea sincera si la verdad si con mucha hambre pero dije yo me aguanto y cuando termine de grabar voy a comer a mi gasita ese era mi plan pero como uno propone y Dios dispone que se le va a hacer si hágase la voluntad del Señor pues entonces el pan nuestro de cada día entonces jajajaja son momentitos mire 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 que hermoso tomate y además con limón vaya dele sin pena digo este dele sinvergüenza quiero decir tómese la sopa jajajaja bueno excelente entonces mientras mientras encuentre el cuchillo niña salomé niña salomé mientras encuentre el cuchillo aquí venimos por eso venimos mire porque su amiga milagritos de chicago siempre recuerda y me dijo ay mi pobre mi pobre niña salomé por favor llévemele 25 dólares me dijo porque me dio pesado la vez pasada me dijo que llegaron donde iba a entregar las cosas y a ella no le mandábamos nada no no hay problema milagritos ella me dijo así milagritos usted juzgue si la imita bien o que si no me habla mucho ma dulce que yo si yo así yo así me la imagino yo así me la imagino vale perfecto de parte de milagritos milagritos de chicago si quiere decirle unas palabras a doña milagritos yo le agradezco mucho yo siempre digo que mi visita lo recibo con gusto con aprecio no si ya lo demostró usted a mi a mi no si ya lo demostró mire 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 aquí está la evidencia de como reciben a dinita bien va excelente y entonces pues yo siempre digo va siempre acostumbrado en mi familia con mis hijos a a lo económico que siempre con pisto y sin pisto somos iguales bueno en este caso milagritos de milagritos pues yo se lo pague por su por su cariño por el amor que me tiene que los tiene pues muy amables y dios se lo pague y que dios me la bendiga y me la proteja que toda enfermedad gracias milagritos estas palabras son para usted y gracias milagritos también por el sopón de frijoles para dinita viera porque gracias a usted y a doña salomé jajajajajajaj jajajajaja no fíjese que yo pues ehh ya ya estuve comiendo por ahí pero la dama de las buenas noticias ella yo he andado lejos yo vengo al departamento de la paz allá por las hojas he andado visitando a unos señores jajajaja Son momentitos Saludos para las personas que conocimos en las hojas Saluditos para Sofi Saluditos para Celeste Saluditos para Araceli También si ve este video Y saluditos para todos Saluditos para Lucy que me llevó Para Lucy y Fabiola Y un limoncito para Para los abuelitos que me atendieron súper bien Para la... No, yo digo porque bien amable Sí, por supuesto, de neta Sí, y quién dijo otra cosa Pues sí Son momentitos, gracias doña Salomé Oh, sí está bien No, sí, ya mire Y algo bien importante de la niña Salomé Que ella es una mujer bien emprendedora Y sigue soñando La vez pasada me decía que si se diera la ocasión Que si alguien comprara un terrenito Y se lo dieran como Como incomodato Como incomodato, digamos O sea, para que ella lo cuide o algo así Sí, a ella le gustaría poner una granjita Tener animalitos Una crianza animalita O sea, a usted le gusta criar gallinitas Pollitos Sí, me gusta criar gallinitas Así es que si alguien quiere comprar Aquí en Ciudad Obrera, digamos Y no... Y dice yo quiero... Bueno, ya Salomé dice que ella podría pagarlo realmente Aunque la persona lo compre en nombre de ella Pero ella podría pagarlo con cubotas pequeñitas Que se vea de 40 dólares Que le den tiempo para ir respirando Que le den tiempo para ir respirando, pagando Y va criando ahí las gallinitas Y tiene una granjita El negocio dice que puede ir pagando El negocio puede irlo pagando Bueno, excelente Ese es el sueño de Doña Salomé Y la Dama de las Buenas Noticias Que aprovecha el momento Para darle con todo al tomate Y el limón Ya se fue Ya se fue Pero el limón Sí Así disfruta de Neta Viera Aquí está ya el banquete Para la Dama de las Buenas Noticias Nosotros Gracias Oiga, le entendió Cuando se la termine Estamos para servir Son momentos con Neta Viera Bueno, entonces La Dama de las Buenas Noticias Así disfruta de la sopita de frijoles Con hierro Digo, con tomate Rico el tomate La tortillita caliente Así que ¿Qué más se puede pedir, Neta? Nada Sal Ay, ay, ay No digo No, Dinita Lo que pasa es que usted Por el entusiasmo Ya No la veía ¿Qué pasó, Dinita? Bueno, cuando el hambre es intensa La vista tiende a verse Nublada Afectada Nosotros vamos a regresar en breve Con más y mucho más Aquí estamos con Doña Salomé Saludos para todos Vaya pues Hasta pronto Hasta pronto Y gracias a Milagritos de Chicago Por este regalo Para Doña Salomé Yo les agradezco mucho A todas las personas Que nos ayudan Y nos han ayudado Y a ella especialmente Pues Dios se los pague Yo les deseo Lo mejor de lo mejor Lo mejor de todo Vaya pues Volvemos En breve Con más frijoles Tomate Tortilla Limón Sal Sal Crema Volvemos Hasta pronto Buen provecho, Dineta Gracias, Don Toto ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!